Hola a todos, ¿cómo están? Soy Felipe y decidí que comenzaré a hacer una serie de videos sobre improvisación ya que considero que la habilidad de improvisar es una herramienta muy, muy útil, muy necesaria y que entrega una serie de beneficios súper importantes para cualquier músico como facilitar el proceso de composición o mejorar la confianza escénica para enfrentar a veces situaciones inesperadas que ocurren en el escenario y que la improvisación puede ayudar a llevarlas de mejor manera eventualmente haré un video desarrollando específicamente la idea de los beneficios de saber improvisar pero en este video lo que trataré en específico es cómo enfrentar la instancia de improvisación con otras personas dándoles 10 tips, 10 consejos que les van a servir cuando estén improvisando con más gente hace algún tiempo, hace harto tiempo en realidad, hice un video explicando una metodología para improvisar se las voy a dejar acá arriba para que puedan visitarlo en ese video explico a grandes rasgos algunas formas de enfrentar la improvisación que creo que sirven para todo contexto, tanto improvisando solo como improvisando con otras personas aparte de explicar un poco cómo utilizar los distintos parámetros del sonido para abordar la instancia de improvisación en este video en específico vamos a tratar la improvisación grupal las jam y todo este tipo de instancias en que estás interactuando musicalmente con otras personas como un punto de partida quiero explicar que la visión de la música que estoy plasmando en esta explicación consiste en que la música es una energía más allá de ser sonido, más allá de ser notas generando ciertas estructuras esto es una energía y es una energía que en una instancia de improvisación grupal se transforma en un diálogo entre los músicos la música es una energía muy honesta por ende lo que uno esté transmitiendo al momento de hacer música puede ser percibido de una manera muy fiel por los otros músicos así que la finalidad de estos 10 consejos es netamente que podamos tener una comunicación más fluida una comunicación más sana entre los músicos al momento de generar un todo musical que la energía que nosotros estemos colocando en la improvisación sea en pos de que este diálogo musical entre nosotros sea eficiente, sea efectivo, sea armónico y sea música así que eso, comencemos consejo número uno antes de empezar a tocar, escucha y entra en el groove, entra en el mood, entra en el feeling cuando ya hay una música hecha cuando hay personas que ya están improvisando y tú te vas a meter en esa improvisación es muy importante que entiendas lo que está pasando más allá de las notas, más allá de la armonía es importante que entiendas que la música tiene un ritmo tiene un latido tiene una forma de ir, una energía de por sí y si te pones a tocar sin sentir esa energía lo más probable es que todo lo que toques se sienta fuera de lugar se sienta no musical, no armónico si por otro lado tú vas a comenzar a improvisar tú eres la persona que va a proponer la música desde un principio entonces tú tienes que tener un groove, tú tienes que tener un ritmo propio al cual las otras personas se tienen que acoplar si es que tú no estás seguro de lo que estás sintiendo si tienes muchas dudas con respecto a lo que estás haciendo lo más seguro es que no se va a lograr un acople entre el resto porque va a ser una comunicación no clara todos estos tips los estoy dando en función del resultado de la improvisación de la música que queremos hacer obviamente en una instancia de práctica en una instancia de estudio no es necesario que se cumpla todo esto a cabalidad porque estamos aprendiendo y en realidad el error es bienvenido el error nos permite aprender y comprender todo esto consejo número 2 no te centres solo en ti tienes que centrarte en el todo ocurre mucho que personas que están comenzando a improvisar y descubren que pueden solear sobre la masa musical que está haciendo todo el resto se ponen a solear y se ponen a solear y se ponen a solear y no se preocupan de lo que está haciendo el resto y solo quieren primar, solo quieren sonar más obviando todo lo que puede estar aportando el resto de la gente la música es importante que entendamos esta música este resultado musical como un todo y que estemos todos aportando y escuchando lo que hace el resto en pos de comunicarnos si no sería como que yo estuviera gritándoles a todos ustedes y ustedes estuvieran intentando dialogar conmigo y yo hiciera oídos sordos y no los escuchara ni utilizara sus recursos en pos de tener una comunicación fluida de la misma forma ocurre que a veces las personas se empecinan en una idea y quieren que esa sea la idea primaria de la improvisación cuando todo el resto está fluyendo en otra sintonía y el hecho de no escuchar lo que quiere el resto y empecinarse en la idea que tiene uno también produce que el resultado no sea óptimo que no haya un diálogo fluido que no disfruten la improvisación en realidad consejo número 3 aprende a percibir las intenciones del resto todos tomamos un rol y una postura al momento de improvisar a veces ocurre que hay personas que son hábiles como músico pero no tienen tanta confianza entonces prefieren mantenerse en un segundo plano y tocan más despacio pero de una forma intencional y uno a veces tiene que respetar eso o hay personas que prefieren estar haciendo una base rítmica, una base armónica y esa es una intención muy clara que ellos quieren funcionar de base también ocurre que hay personas que quieren primar y colocar una melodía por sobre el resto y es importante leer entre todos eso para entender qué es lo que quiere estar haciendo cada persona y hacer tu música en función de que eso sea efectivo de que si una persona quiere estar acompañando lo que tú estás haciendo permita que esa persona pueda acompañar si es que una persona quiere estar haciendo una melodía lo que tú hagas sea algo que destaque esa melodía en lugar de superponer otra idea por ejemplo consejo número 4 mantente en el groove aunque se esté cayendo el mundo el error es natural ocurre mucho cuando uno está improvisando a veces cometes errores tocas una nota que no era tocas un acorde que no era y el gran problema de las personas que están comenzando a improvisar es que se equivocan y se detienen se asustan y cuando se asustan se desconectan del groove y eso es un problema porque necesitamos que la música sea orgánica sea un todo y no que tenga un corte abrupto y luego vuelva a enganchar eventualmente haré un video dando algunos tips sobre cómo enfrentar el error en un momento de improvisación pero por el momento lo único que te puedo decir es mantente en el groove si es que tú no supiste solucionarlo quizás el resto de tus compañeros van a poder introducir elementos que permitan hacer que ese error se transforme en parte de la música si es que te equivocaste toca otra nota inmediatamente lo que sea algo que tú sepas que va a funcionar y busca la manera de que ese error sea parte de el todo musical que estabas construyendo ese error no es el fin de tu idea para terminar abrupto es un elemento dentro de todo el desarrollo de una idea que va a llegar a un buen puerto que va a llegar y que va a resolver consejo número 5 si pierdes el groove no vuelvas a tocar hasta que lo encuentres esto tiene mucho que ver con el consejo número 1 si tocas algo que no está dentro del groove lo más seguro es que no suene parte de la música es importante que sientas y comprendas lo que está ocurriendo que entiendas la comunicación que está ocurriendo entre todos y sobre todo que estés dentro de esa energía dentro de la misma sintonía cuando hay una orgánica entre las personas que están improvisando es fácil enganchar el ritmo con el cuerpo es fácil cerrar los ojos y sentirlo lo complicado a veces cuando se tiene duda es llevarlo al instrumento pero teniendo las herramientas y la práctica necesaria eso no va a ser un problema consejo número 6 recuerda que las notas no lo son todo no es necesario que toques la melodía en la tonalidad que están todos no es necesario que toques los acordes necesarios y que te preocupes de un aspecto armónico y un aspecto melódico necesariamente en el video sobre cómo improvisar que hice hace un tiempo les explico algunas formas de transformar la música sin la necesidad de estar necesariamente haciendo melodías armonías con un instrumento melódico puedes hacer ritmo también puedes trabajar con elementos tímbricos que te permiten trabajar la música sin la necesidad de estar pendiente de la tonalidad si es que te cambias de escala si es que cometes un error esos son buenos elementos para volver a enganchar recuerda que no es necesario estar haciendo solo melodías y armonía sino que puedes utilizar todos los elementos y recursos de tu instrumento en pos de volver a formar parte de este todo musical consejo número 7 no seas invasivo al momento de proponer elementos o cambios si es que están todos tocando en 4 cuartos y tú vienes y colocas un metro compuesto de 3 más 5 más 2 octavos todos van a quedar descolocados y no van a poder enganchar con esa idea por muy consciente que tú lo estés haciendo por mucho que tú sepas cómo llevar eso eventualmente a buen puerto tienes que considerar que el resto de las personas con las que estás improvisando puede que no lo sepan y en ese sentido tienes que introducir cambios por un lado considerando el nivel de improvisación que tienen las personas con las que estás el nivel de dominio del instrumento que tienen las personas con las que estás y si es que no lo sabes propon cambios de forma gradual en ese sentido mejor toca en 4 cuartos y de repente transforma eso en un 3 cuartos y de repente eso transfórmalo en un 3 octavos y de repente lo cambias de nuevo pero asegúrate de que cada uno de esos cambios pueda ser percibido por el resto de los músicos y todos ellos sean capaces de formar parte de esta nueva idea antes de cambiarla nuevamente asegúrate de que la música sea íntegra sea orgánica en todo momento consejo número 8 y que tiene mucho que ver con esto ajusta tu nivel al resto si es que eres una persona que tiene mucha experiencia improvisando y estás improvisando con alguien que no tiene mucha experiencia necesitas nivelar hacia abajo necesitas tocar algo que a la otra persona le permita estar cómoda explorando su instrumento explorando las posibilidades y los recursos que tiene a la mano por ejemplo si es que estamos improvisando con alguien que no tiene tanto dominio de su instrumento y colocamos la música en un ritmo mucho más rápido del que la persona puede llevar lo vamos a estar obligando a estar tenso tocando estar nervioso a saber que tiene que estarse esforzando mucho por lograr algo así como cuando uno conversa con alguien tienes que ajustar tu lenguaje para poder comunicarse tenemos que entendernos todos y tenemos que permitir que la otra persona se sienta en comodidad de poder comunicarse con los recursos que tiene si tienes que estar tocando una progresión de primero, cuarto, quinto por 10 minutos en función de que un músico menos experimentado logre improvisar de manera cómoda y fluida se tiene que hacer hay otros recursos que puedes utilizar para que eso no se vuelva monótono pero lo importante es que todos podamos estar improvisando y comunicándonos entre nosotros y que no se quede nadie atrás sin poder hacer nada y eso va a tener resultados en la música eso va a hacer que el todo musical no sea armónico y lo importante no es lo que yo soy capaz de hacer como dije en el consejo número 2 lo importante es el todo musical lo que todos nos estamos comunicando y lo que el resto va a escuchar de ese todo consejo número 9 mantén el equilibrio del todo del todo musical y este consejo de alguna forma es un resumen de todos los otros mientras estamos improvisando es súper fácil notar cuando las cosas se desequilibran cuando hay algo que suena mucho más fuerte que el resto y no debiese ser así cuando una idea musical no calza con lo que está intentando plasmarse como un todo es importante tener mucho ojo a eso porque cuando ocurre es seguramente porque algunas de las cosas que mencioné antes no está ocurriendo hay improvisaciones que buscan tener una sonoridad muy consonante muy de fácil escucha hay otras improvisaciones que buscan tener un efecto un impacto quizás un poco más chocante lo importante es que estos elementos se introduzcan con equilibrio sin romper el todo musical y permitiendo que podamos interactuar con ello sin romper la música y finalmente el consejo número 10 es improvisar toca atrévete y toca lo que sea lo que salga aprovecha las instancias de práctica aprovecha las instancias de improvisar con amigos no en un escenario sino solo por practicar por experimentar al final eso es lo que te va a dar la experiencia para poder utilizar los recursos de la improvisación en otras instancias como en una improvisación en vivo o cuando quieras componer o cuando surja alguna eventualidad en un escenario eso sería todo espero que les haya servido mucho mucho este video si es que tienen alguna duda alguna consulta si es que quieren que profundice en alguno de estos temas que trate hoy escríbanme escríbanme en los comentarios pueden escribirme a mi Instagram a Whatsapp a mi correo a mi Facebook les dejo todas las redes acá abajo recuerden que estoy haciendo clases de improvisación y clases de guitarra en Valparaíso y también por Skype así que si es que no viven en Valparaíso y no pueden tener una clase presencial podemos coordinar algo por Skype y eso intentaré estar subiendo algunos videos de este tipo ya tengo varios temas que quiero tratar con respecto a la improvisación así que súper nos estamos viendo en otro video y que estén súper súper bien nos vemos adiós